El litoral, todos los lomos que van en el destino, para las cilas y playas te ven pasar. Arriba la prima caña de sus fumas, ahora vengan las luces en la lluvia, las luces leñas en Paraná, y no sé el agua por donde va. El primer auce abajo, lluvia en retornar, y sé nuevamente el río Paraná. La sangre no me espera como otros días, la vida más trigueña del Guadalajara, y perdí, perdí en el alma de los israelíes de Dios, la más fuerte no te habrá reina de allí.